Hace un par de semanas salió una noticia que ha dado muchísimo que hablar y es que algunos de los exclusivos de Xbox acabarían llegando a otras plataformas. Hi-Fi Rush fue como ese pistoletazo de salida que lo disparó todo y desde entonces esto ha sido una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más grande. Y hemos llegado a un punto en el que parece que todo va a tomar este rumbo, el rumbo de que Xbox quiere lanzar sus juegos en todas las plataformas, al menos en las máximas posibles. Y ya no solo Hi-Fi Rush o juegos de un corte AA, sino juegos como Starfield parece ser que también llegarían en este caso a PlayStation 5. Claro, esto es un tema bastante controvertido, es un tema bastante polémico, es difícil de tratar, difícil de analizar, hay que dar muchísimas perspectivas, pero algo parece ser que está indicando que este es el rumbo que quiere tomar Xbox desde su propia directiva. Así que vamos a hablar de esto largo y tendido, vamos a intentar hacerlo como personas adultas, no sé si va a ser posible porque ya sabéis lo que pasa con estos temas. Y oye, complicado, pero muy interesante para el momento actual de la industria del videojuego en el que estamos en, yo diría que una crisis absoluta. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y obviamente hay que hablar del elefante en la habitación, no podemos dejar pasar este tema por la tremenda importancia que tiene. No os voy a mentir, no me hace tremenda ilusión ni muchísimo menos hablar de este tema porque sé que inevitablemente va a generar polémica y va a generar conflictos y va a generar que gente se enfade y demás. Ya pasó, hablando de Hi-Fi Rush, que hubo gente que vino a amenazarme, a insultarme por hablar de todo esto, cosa que como ya sabéis ha ido a más. Pero bueno, esto es algo que está sucediendo ahora mismo en la industria del videojuego y hasta que Xbox no se manifieste no podemos dar nada por hecho. Creo que esto es algo clave de decir antes de empezar, Xbox todavía no ha confirmado nada de esto, aunque es verdad que parece ser que todo indica que juegos como Hi-Fi Rush pueden ser anunciados incluso en el próximo Nintendo Direct y que sí, hay pistas bastante fuertes de las que os voy a hablar ahora que efectivamente confirmarían que este juego va a llegar tanto a PlayStation como a Nintendo Switch. Y bueno, ya sabéis que cuando esto sucedió hubo gente que se enfadó muchísimo, que le sentó como una patada en el culo y es normal, también quiero hablar de esto, de lo que supone que este movimiento sea real por parte de Xbox pero también creo que ha llegado a un punto en el que la propia Xbox tiene que hablar al respecto, ¿no? Tiene que manifestarse y decir, definir de alguna forma cuál va a ser realmente su estrategia para que sus seguidores, sus compradores, clientes, usuarios tengan claro el rumbo que quiere tomar la compañía y ellos puedan tomar decisiones, nosotros podamos tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Al rumbo que quiera tomar la compañía. Veréis, en los últimos días, sobre todo desde ayer, hoy, se está rumoreando muy fuerte, han salido filtraciones con muchísimo peso de que no solo es Hi-Fi Rush, sino otros grandes títulos de Xbox llegarán a plataformas como PlayStation 5 o Nintendo Switch. Claro, es que esto nos pone en una tesitura en la que esto que decíamos hace unas semanas de Xbox se va a convertir en una third party casi parece ser un rumbo ya inevitable para Xbox en este punto. Y una vez más, repito, creo que nadie debería adelantarse a los acontecimientos y hasta que Xbox no declare lo que va a suceder y confirme que todo esto es así, creo que no deberíamos llevarnos las manos a la cabeza ni muchísimo menos. Pero es que las pistas, los rumores, las filtraciones, la información en este caso y eso ya es preocupante. Es bastante delatadora. Bueno, vamos primero con el caso de Hi-Fi Rush, ¿vale? Y es que hace unas semanas lo estuvimos comentando aquí y todo apuntaba que este juego iba a llegar a la multiplataformidad, ¿vale? Que es una estrategia que Microsoft lleva haciendo muchos años con este tipo de lanzamientos, con este tipo de juegos, con este tipo de presupuestos. Y es que sí, ya lo hemos visto con Ori, lo vimos con Cuphead, lo vemos con otras franquicias y otros juegos que llegan ya sea a PlayStation incluido o solo a Nintendo Switch, como es el caso de Ori, ¿no? Pero es que esto es algo que Xbox lleva haciendo ya muchos años. Y claro, lo lleva haciendo con juegos de este corte y claro, pues al final tampoco pasa nada, ¿no? No es algo que preocupe a los seguidores. Pero cuando ya escalamos y vamos a juegos mucho más importantes y que le dan precisamente esa personalidad y esa validez al catálogo de Xbox, pues precisamente entiendo que haya gente que se pueda llegar a molestar. Yo siempre lo he dicho, o sea, cuanto más gente pueda jugar a un videojuego, mejor. Pero también pienso que un sistema debe mantener una exclusividad para mantener un interés. Si hay una consola que no me está otorgando una serie de exclusivos, el interés en la compra de dicho sistema se desvanece poco a poco. Al final, a mí, por ejemplo, yo hablo de mí. Lo que a mí me importa en un sistema no son los muchos flops, no son los servicios, no son lo tal, que todo eso está ahí y suma, por supuesto, pero a mí lo determinante siempre va a ser el catálogo de videojuegos. Si yo me compro una consola, es por los juegos que voy a poder comprar solo, o sea, que voy a poder jugar solo en esa consola. Y si eso empieza a desaparecer, pues mi interés, el mío personal, poco a poco se desvanece, aunque haya otros puntos que me puedan interesar. Imagino que, como yo, hay mucha otra gente, ¿no? No ser el único en el mundo que piensa así o el único en el mundo que tiene, de alguna forma, esta predilección, ¿no? A la hora de elegir un sistema. Que en mi caso, a mí, friki y apasionado de los videojuegos, voy a por todo si puedo y me lo puedo permitir. Pero bueno, vamos al lío, ¿no? Hi-Fi-Rash, ¿qué ha pasado estos últimos días? Bueno, hace como 5 días, 4 días, una cosa así, se filtró directamente documentos y archivos internos del juego. Ya no se trata de un rumor, ya no se trata de una filtración, sino se trata de archivos internos del juego en los que aparecían camisetas que hacían referencia tanto a Nintendo Switch como a PlayStation 5. Es decir, camisetas que seguramente Chad pueda vestir en las versiones de dichos sistemas una vez se lance en PlayStation y en Nintendo Switch. Así que, bueno, esto casi confirmaría que Hi-Fi-Rash y a estas alturas, es que casi es un hecho, va a llegar a las plataformas, ¿no? Ajenas a Xbox. Y es algo que, hostia, que a mí me increparon, me insultaron, me faltaron al respeto, me dijeron de todo, me amenazaron, ¿sabes? Por hablar de este tema, de infórmate, esto se ha desmentido no sé cuántos. Y ahí está. Y todavía no se ha confirmado, pero el día que se confirme, a mí me gustaría recibir unas disculpas de la gente que me ha insultado o me ha amenazado, cosa que ya sé que no va a pasar, ¿eh? No os preocupéis. Pero es verdad, tío, que la gente se está poniendo muy nerviosa con todo esto. Y claro, si esto ha pasado con Hi-Fi-Rash, imagínate con el resto. Así que vamos con el resto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en este punto parece ser, y esto lo ha dado Xbox Era como noticia, ¿vale? Que Microsoft estaría precisamente ahora mismo en este punto con Xbox replanteándose completamente su estrategia comercial y el rumbo que quiere tomar es el de distribuir sus juegos en todas las plataformas. Yo no sé si esto es una derivación del intento de haber llevado Xbox Game Pass a otras plataformas y no haber podido y decir, bueno, pues si no puedo llevar Game Pass llevo mis juegos. No lo sé, pero está claro que hay títulos de un enorme presupuesto que por lo que sea finalmente no acabarán por tener una rentabilidad solo en Xbox. Esa exclusividad pasa factura a desarrollos y esto ha pasado siempre con juegos exclusivos, siempre ha pasado. Bueno, Xbox estaría buscando precisamente encontrar esa rentabilidad en los proyectos a la par que, pues de alguna forma lanza estos títulos en otras plataformas para que tengan más rentabilidad, para que tengan un mayor beneficio, más ventas al final. Es decir, esto económicamente, y hay que verlo así, beneficiaría a Xbox. Y sí, parece ser que esto se contradice con las palabras que Sarah Bond, presidenta de Xbox, dijo hace tres años, si no me equivoco, casi cuatro años, en 2020, cuando precisamente hacía alusión, y esto es lo que refleja tal cual la noticia de Xbox era, hacía alusión precisamente al valor que tenían los exclusivos de Xbox y juegos como Starfield que llegarían a dicho sistema y solo a dicho sistema. Bien, ahora parece ser que precisamente en discusiones internas de Xbox se habría estado en la directiva discutiendo si los juegos deben llegar a otras plataformas para otorgarle mayores beneficios a Xbox, cosa que pasa por ejemplo con Minecraft y lleva pasando desde que Mayor su juego pertenece a Microsoft, a Xbox, ¿vale? Y aunque parece ser que en esas charlas internas entre directivos hay discrepancias, hay ideas que van a favor de la multiplataformidad en muchos de estos juegos y en el lanzamiento de otros sistemas y otras que están en contra, parece ser que sí que se ha tomado la decisión de hacer que dichos juegos acaben por salir en otras plataformas. Juegos como por ejemplo Starfield. Y claro, esto es un bombazo, esto es una hostia muy grande en muchos aspectos, para unos, para otros y para los que van y para los que vienen. Starfield, que un juego como Starfield llegue a salir finalmente en PlayStation 5, sería un antes y un después directamente para Xbox, porque sería una declaración de intenciones. Una cosa es que salga Hi-Fi Rush, una cosa es que salga Ori y otra cosa es que salga Starfield. Starfield es uno de sus exclusivos más potentes. Es un juego que viene directamente de Bethesda, tras la compra de Zenimax, con la importancia que eso conlleva, sobre todo para la marca Xbox y para la posición de Xbox Series X y ese en el mercado. Si Xbox decide lanzar Starfield en otras plataformas, precisamente lo que nos está diciendo es que si lo hace con Starfield, lo va a hacer prácticamente con todos sus lanzamientos. De aquí se ha puesto la gente a investigar y a hallar muchísimas cosas de muchísimo peso. Yo no sé si esto va a pasar o no, la verdad es que todo indica que sí. De hecho los rumores especifican que los planes de Xbox son lanzarlo en PlayStation 5 tras el lanzamiento del DLC que va a recibir, en este caso, me parece que es en marzo, ¿no? Starfield y después de eso acabaría saliendo en PlayStation. O sea, es que es muy gordo lo que está pasando aquí y ahora hablaremos de lo que esto supone para los fans, de lo que esto supone para nosotros, para la comunidad y demás, porque creo que hay que hablar de todo esto. Pero es que Starfield no es el único, ¿vale? De aquí se ha tirado del hilo y lo que se ha hallado es una retahila de hilos, de juegos y de lanzamientos que llegarían multiplataformidad que te cagas, ¿no? En este caso no es solo Xbox Ser a quien ha reflejado esto, sino periodistas, insiders como Tom Warren también lo están corroborando. Es decir, esta noticia tiene muchísimo peso y muchísima importancia. Esto no es un complot, esto no es gente con gorritos de papel al bal, ¿vale? Esto es directamente, como bien sabéis, información sacada directamente de la propia compañía, ¿no? Y es efectivamente el rumbo que estaría tomando. Creo que si esto es así, lo que debería hacer Xbox es precisamente aclararle a sus fans, como digo, el rumbo que va a tomar la compañía. Si realmente se van a convertir en una third party, aunque sea a largo plazo, y con una third party me refiero, no que dejen de fabricar consolas, sino que todos sus juegos acaben llegando, o la gran mayoría de ellos, a todas las plataformas, creo que eso es algo que deberían saber los usuarios. Porque tienen que tomar una decisión. Si tú tienes la oportunidad de comprarte solo un sistema, tienes que elegir el que más convenga para ti. Entonces, en ese aspecto, creo que Xbox debe ir con todo, de cara a los usuarios. Creo que sería lo más transparente y lo más lógico. Pero es que, como digo, no es solo Starfield, ¿vale? Tirando de ese hilo, se ha hallado que los planes de Xbox pasan por Indiana Jones. Que esto viene de lejos, ¿vale? Indiana Jones es un juego que, desde que se anunció, Phil Spencer nunca quiso dejar claro si este juego va a ser exclusivo o no. ¿Os acordáis de estas discusiones cuando estaba la compra de Cinemax ahí, que era reciente, y le preguntaban mucho a Phil Spencer, ¿llegarán estos juegos a PlayStation o se van a quedar solos en Xbox? Y Phil Spencer daba rodeos, pero no daba respuestas. Bueno, pues precisamente esto parece ser que es lo que ha desembocado todo. Indiana Jones, según estas fuentes, precisamente es uno de los juegos que Microsoft, que querría lanzar también en PlayStation 5. Ojito, creo que la estrategia de Xbox pasa ahora mismo por lanzar los juegos exclusivos temporalmente en Xbox y más adelante los veremos en otras plataformas, como ha sido el caso de Ori, como ha sido el caso de Hi-Fi Rush, como ha sido el caso de otros lanzamientos y parece ser que también lo será de Starfield y, en este caso, de Indiana Jones. Eso no es todo, ¿vale? Porque próximos lanzamientos como Doom Year Zero, que es un juego que se filtró, también acabaría llegando a PlayStation 5, Sea of Thieves, que ya lo comentamos en otro vídeo, también acabaría llegando a PlayStation 5, no sé si a Nintendo Switch 2, Microsoft Flight Simulator y cágate lorito que vienen más cosas. Halo Infinite, se rumorea también Halo Master Chief Collection y esto me parecería, vamos, raro de cojones, porque son buques insignia de la marca Xbox, es decir, ver a Halo en PlayStation sería muy raro. Sería como ver a Mario en Xbox o en PlayStation, sería muy raro y, efectivamente, esto, si llega a suceder, sí que determinaría cuál es el rumbo definitivo de Xbox, donde ya está claro que se querrían convertir en una compañía desarrolladora de videojuegos y poco más que eso, aparte de venderte, evidentemente que es su mayor prioridad actualmente, su servicio Xbox Game Pass, ¿vale? Más, pues Pentiment y Grounded, que llevan rumoreándose bastante tiempo, también llegarían. Y, aparte de todo esto, hay otro rumor, que no es un rumor, sino que son palabras directamente de, bueno, la gente de Double Fine, directamente, ¿no? En este caso preguntaron directamente si Psychonauts 2 llegaría a Nintendo Switch y la respuesta inmediata fue, nunca digas nunca, ¿no? Claro, es que, que te están dejando claro que el creador de Grounded dijo que le encantaría llevar su juego a Nintendo Switch. Te acaban de decir desde Double Fine que nunca digas nunca y es posible que Psychonauts 2 acabe llegando a Nintendo Switch, que Psychonauts 2 ya es multiplataforma, esto hay que aclararlo, ¿vale? Es un juego que salió multiplataforma porque este juego se financió por Kickstarter para todas las plataformas disponibles, que bueno, PlayStation y Xbox, básicamente y PC, y así fue el final, como bien sabéis. Y, aparte de esto, también se está hablando de Hellblade. Hellblade 2 no solo llegaría a Xbox de forma temporal exclusiva, sino que acabaría por llegar también más tarde a PlayStation 5. Es decir, lo que ha pasado con lo de Hy-Fi Rush y precisamente las palabras de Sarah Bond y todo lo que está saliendo a la luz últimamente, más el artículo de Xbox era, más las palabras, perdonadme, de Tom Warren, me muero, y de otros periodistas, se está sacando a la luz que efectivamente la estrategia de Xbox es esta. Y que por lo visto Microsoft tendría, de alguna forma, planeado dar un comunicado oficial para, de alguna forma, comunicarle a la gente y confirmar que esto va a ser así. Vale, y aquí es donde voy ya con una opinión más personal. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se está diciendo. Yo no puedo decir ni que esto sea verdad, ni que esto sea mentira, ni esto nada, no puedo confirmarlo. Aquí cada uno, el que se quiera enfadar, que se enfada. El que quiera hacer una foto de su Xbox en la papelera, adelante. O el que quiera hacer una foto de una PlayStation 5 con un truño encima, adelante, que lo haga y demuestre su madurez en las redes sociales, como muchos hacen. Pero, aquí la cosa es esta, ¿vale? La gente se ha comprado una Xbox. Y la gente que se ha comprado una Xbox, llamadme loco, muchos se lo habrán comprado por el Game Pass, muchos se lo habrán comprado por el mando, muchos se lo habrán comprado porque les gusta el color verde, pero la gran mayoría se ha comprado una Xbox, porque sabe que ahí va a poder jugar a Hellblade, va a poder jugar a Halo, va a poder jugar a Starfield, va a poder jugar a Indiana Jones, va a poder jugar tal. Es decir, han tomado una decisión entre los diferentes sistemas que hay en el mercado a la hora de comprar un sistema, han elegido uno por una circunstancia. Esa circunstancia son los videojuegos. Si ahora, a mitad de generación, de repente llegan y te dicen, mira, te compraste esta consola para poder jugar esto, pero es que ahora resulta que estos otros también lo van a poder jugar, mientras que además van a poder jugar sus exclusivos en otra plataforma. Es normal que la gente se enfade. O sea, es que lo entiendo perfectamente. Esto es un caso SEGA, pero llevado a la enésima potencia. Porque SEGA directamente lo que hizo fue dejar de fabricar consolas, Dreamcast pasó a mejor vida, desgraciadamente, aún siendo uno de los mejores sistemas que jamás ha tenido la puta industria del videojuego, y lo que hizo SEGA directamente es convertirse en una consola multiplataforma. O sea, en una compañía, perdón, third party multiplataforma. Empezó a dejar de sacar juegos en Dreamcast porque Dreamcast desapareció del mercado, se descontinuó, así como sus lanzamientos, y los lanzamientos de SEGA empezaron a repartirse entre las diferentes plataformas. Pero es que SEGA pasó a mejor vida. Es decir, Dreamcast, SEGA como fabricante de consolas, pasó a mejor vida. No es el caso de Xbox. Estamos a mitad de generación. La generación está completamente vigente. Y claro, que a mitad de generación hagan esto es un movimiento que entiendo que a la gente le va a enturbiar muchísimo. Y esto está relevando una situación en la industria que es preocupante. Ya no solo estamos hablando de infinitos despidos, ya no solo estamos hablando de la insostenibilidad que tiene actualmente la industria del videojuego, o de lo arriesgado que es desarrollar juegos de grandes presupuestos que pueden no salir rentables y que pueden llevarte a la puta bancarrota, sino directamente estamos hablando de que una de las principales compañías de la industria del videojuego, estamos hablando de que Xbox, de que Microsoft está intentando tomar una decisión para sacarle más rentabilidad, o rentabilidad si acaso, a muchos de sus proyectos. Porque que Hi-Fi Race sea rentable jugando, o sea, teniendo dos millones de jugadores en Game Pass, me lo creo. Pero lo de Starfield es más complicado. Y claro, por ahí pasaría precisamente la mentalidad de Microsoft de decir, pues si lo lanzamos en más plataformas, efectivamente vamos a conseguir una mayor rentabilidad de estos proyectos y vamos a poder financiar otros tantos. Es decir, Microsoft ahora mismo lo que estaría buscando, según todas estas fuentes, es la subsistencia. Claro, es que es un panorama acojonante el que tenemos por delante. Es un panorama acojonante. Yo sí que lo pienso, de verdad. Cuanta más gente pueda jugar a muchos de estos juegos, mejor. Pero esto también va a hacer que Xbox pierda su identidad. Y tienen que ser consecuentes no con la rentabilidad que le van a sacar a los juegos que están desarrollando ahora o que acaban de desarrollar, sino cómo va a afectar esto al futuro de la compañía. Es decir, y esto lo propongo ya como para la próxima generación. Si ahora mismo realmente Xbox toma este camino de decir, a partir de ahora mis juegos van a salir en Playstation y en Nintendo Switch, aunque sea con unos meses de retraso, es decir, que tengo una exclusividad temporal en mi consola, mientras que en Playstation y en Nintendo Switch llegarán unos meses después, ¿qué creéis que va a pasar de cara a la próxima generación? De cara a la próxima generación la gente se va a pensar dos veces si comprarse una Xbox o no. Pero es que claro, parece ser que la prioridad de Microsoft no es en absoluto que compres Xbox. Parece que se han querido como rendir en esa lucha, a pesar de tener una consola que es increíble, se quieren rendir en esa lucha y lo que les importa es venderte Game Pass. Y parece ser que es lo que querría Xbox. Venderte Game Pass y, si no es así posible porque no puede llegar a otros sistemas, venderte sus juegos y les da igual dónde. Quieren venderte sus juegos. Es decir, esa mentalidad es la de una third party. No creo, sinceramente, que Xbox vaya a convertirse absoluta y totalmente en una third party. No me creo que juegos como Halo, como se está rumoreando aquí, que vienen de diferentes fuentes, no me creo que juegos como Halo vayan a llegar a Playstation o a Nintendo Switch. No me creo, por ejemplo, que juegos como Forza vayan a hacerlo. Me puedo creer que juegos como Starfield puedan llegar a hacerlo precisamente porque es que esto suena demasiado fuerte. No es un rumorcillo, no es que un insider piensa que o ha dicho que. Es que esto suena muy fuerte, es que hay efectivamente una investigación detrás de directivos, de toda la información oficial de Xbox y es que eso suena muy potente. Me puedo creer que Hellblade 2, a la larga, acabe por salir en otras plataformas. Pero no me creo que Xbox quiera renunciar a su identidad como marca en las franquicias que han definido a la compañía. Franquicias como Forza, franquicias como Halo, franquicias como Gear Software. No me creo que esas franquicias vayan a llegar a otras plataformas. Al menos no de momento. Pero se está diciendo, se está... Uy, casi tiro el móvil. Se está comentando, ¿vale? Así que, gente, no sé. Sé que este es un tema peliagudo. Sé que mucha gente se va a enfadar. Yo, ya os lo adelanto, ¿vale? Sí que os comento que espero que la gente pueda tomar esto, que es un vídeo de información en el que estamos debatiendo un poquito todo lo que está sucediendo. No información que yo me he sacado de la manga, sino lo que está sucediendo ahora mismo en la industria y en Xbox. Espero que la gente pueda comentar con la suficiente madurez y respeto como para no parecer energúmenos de 14 años, ¿vale? Sé que no va a pasar, pero también os lo advierto. Yo, sabéis que paso muchísimo de esas mierdas, paso muchísimo de toxicidad, de guerras de consolas, de gilipolleces y demás. Yo me voy a hinchar a bloquear a todo aquel que quiera faltar al respeto a alguien o a mí, como ha sucedido en anteriores vídeos, por traeros esa información que se está comentando. Así que, bueno, es una desgracia, pero es que cuando la gente no es capaz de comportarse hay que echarla, ¿no? Directamente. Señor, ¿quiere marcharse sin montar una escena? ¿Vale? A Homer le dicen. Pues esto es un poco igual. No sé, gente, esto yo creo que es tiempo. Hay que darle un poquito de tiempo para ver cómo evoluciona esto, para ver si Microsoft se manifiesta al respecto. Esta mañana ha puesto Bethesda un tuit con un gif de Haife Rush y lo ha borrado porque se estaba llenando de comentarios. Esto no es, pues eso, un rumorcillo más. Esto es otra cosa, ¿vale? Esto ya está tomando unas dimensiones muy grandes y efectivamente creo que hay que esperar, ser pacientes, no dar nada por hecho, pero creo que este es el rumbo en algunos aspectos que seguramente sí que tome Microsoft y, como digo, creo que lo suyo sería esperar a ver qué decisiones toman y a ver qué nos comunican oficialmente. Pero también os advierto que mejor ir preparándose y mentalizándose para que algunas de estas cosas, algunos de estos datos, se acaben convirtiendo en realidad, ¿vale? Así que no sé, gente, ya veremos qué es lo que sucede. Sí que digo y adelanto que como Starfield llega a PlayStation 5, el discurso de muchos va a tener que cambiar, de unos y de otros, o sea, va a tener que cambiar radicalmente. Para algunos de repente va a ser buen juego, para otros de repente Microsoft será el mal y para otros pues Microsoft será un ser de luz que, bueno, en fin, la gilipollas desde siempre de gente que tiene, pues eso, como siempre digo, su frigorífico balai como el mejor. Gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero esa madurez, espero esa madurez, sé que de la gran mayoría de vosotros la voy a tener, pero, bueno, también sé que de algunos no y, bueno, pues habrá que... En fin, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias!